Y arrancaría con España y con ese par de resultados que ha acumulado el equipo de Luis Enrique que lo ha llevado al técnico a decir estoy preocupado de cara al juego contra Kosovo que es el próximo rival de España. ¿Tiene razón para estarlo Luis Enrique? Sí, totalmente. A ver, vamos a ir por los jugadores que de pronto no tienen suficiente experiencia. El colocar en esa pareja de centrales a alguien como Diego Llorente y que le tiemblen las piernas jugando contra Georgia. Tener a alguien de experiencia y recorrido como Jordi Alba que es el lateral izquierdo del Barcelona y verlo como sufrió durante casi todo el partido en los retos individuales en el ataque al espacio a las espaldas del lateral derecho de Georgia. Que más allá de todo eso, por la jerarquía que tiene Jordi Alba con un centro le basta para originar la jugada que termina del empate a uno pero se vio que sufrió durante casi todo el partido. Una España que es un equipo que hoy en día ha perdido verticalidad ha mantenido siempre el manejo de la pelota pero que le ha faltado la oportunidad de encontrar el espacio. Una generación de relevos que yo no la termino de ver. Definitivamente yo creo que hay mucho camino para que España pueda enmendarse que España se pueda reordenar, reorganizar, encontrar, reinventar su fútbol pero no pareciera tener los elementos hoy en día Luis Enrique como para poderlo lograr. A mí claro que me preocuparía lo de Kosovo porque Kosovo habrá visto y tendrá en la lista lo que puede hacer, lo que pudo haber hecho Georgia y que ellos puedan replicar o lo que pudo haber hecho Grecia que ellos también puedan replicar en el partido frente a España. Claro que es para preocuparse porque si los de jerarquía no te están rindiendo más algunos de los chicos jóvenes que le dan la oportunidad y no te llenan pues definitivamente se puede meter en muchos más problemas de aquí en adelante España. A ver Andrés, le pasó en este último partido eso de volver a tener mucho tiempo la pelota pero ser bastante inoperante con ella y llevábamos rato hablando de que España era un equipo sin nueve, sin delantero, que no tenía pegada, que le costaba encontrar el gol. Lo que pasa es que vino el partido contra Alemania y parecía que la historia iba a cambiar pero en realidad parece haber sido solo un espejismo aquello. Esto de España es muy recurrente, no es nuevo para nada. Es un equipo en búsqueda de una solución y a veces la encuentra y la mayoría de las veces no la encuentra y es cómo definir en espacio reducido cómo ganarle al equipo rival cuando no te da espacio para poder manejar la pelota. Y las elecciones empiezan a pagar también la misma consecuencia que pagan los equipos de esta temporada irregular porque a un calendario que viene sumamente cargado con una gran cantidad de partidos se le suma que ahora las elecciones tienen que jugar tres partidos en una semana y media para poder cumplir con el calendario de eliminatorias y que los clubes presionan para que el jugador que tiene una pequeña molestia no juegue o aquel jugador que venía con muchos minutos no juegue los tres partidos. Entonces los técnicos de selecciones no solamente pueden pensar en su equipo sino también tienen que pensar en los clubes de cada uno y en el presente de cada jugador y eso genera que España termine jugando con algunos jugadores que más de un hincha desprevenido tendrá que googlear a ver quién es el lateral de España, quién es el extremo izquierdo de España, de dónde parece Gil. Y eso es como consecuencia de esta planeación extra que tienen que hacer los equipos. Sí tiene un problema España que no tiene que ver con si juega con nueve o falso nueve o doble nueve y es cómo romper a un equipo que le defiende con mucha gente que no le da espacio. Ese es un problema que tiene en esta gestión y que tiene que seguir trabajando para encontrar la solución. Suecia con dos victorias parece ser el rival incómodo que podría tener en su grupo España. ¿Lo ves Barak pasando algún mal rato en toda la eliminatoria? Y si no es España, ¿ves a otra selección que pudiera, de las grandes o de las favoritas, que pudiera tener algún contratiempo, algún sobresalto en el proceso eliminatorio? Bueno, habría que definir si, por ejemplo, la selección de los Países Bajos la seguimos considerando como equipo grande, ¿no? Seguramente después de todo lo que ha fracasado ya está, es normal que otra vez si va a clasificar al Mundial de Qatar sea sufriendo y sobre todo con el entrenador que tiene. Ahí apuntaría yo al equipo que otra vez más va a sufrir. Con España, debo decir que aunque se sienta muy raro esta experiencia, estoy muy de acuerdo con Andrés y con Richard, ¿no? Te mando un abrazo, Barak. Es un equipo espeso, es un cuadro que, claro, tú ves la foto del once inicial en contra de Georgia hace dos años, no más que dos años, y por ahí reconoces a tres, ¿no? A Jordi Alba, a Morata y a Busquets. Los otros ocho son jugadores realmente nuevos en el panorama. Entonces, lo peor del asunto es que si es cierto que ese no es el once de gala de España, el once de gala de España en estos momentos de la historia, cuando durante una década, por lo menos, si no es que más, fue cuando menos una de las grandes selecciones de Europa junto a Alemania, por ejemplo, y Portugal, que está ahí desde hace rato, pues ahora el mejor once posible Luis Enrique, para mí, está muy por debajo no solamente de Francia y de Portugal, que ahí tenemos que estar de acuerdo todos, sino que agregaría yo a selecciones como Inglaterra, como Bélgica, como Italia. Es decir, ya estamos partiendo de que no está potencialmente España, aún con sus mejores jugadores en uno de los cinco mejores contextos posibles a nivel europeo. Entonces, sí, yo creo que España va a seguir sufriendo. Suecia es un equipo sumamente pragmático. Me preguntabas por Suecia. Suecia sabe, pregúntale a Italia, ¿no? Lo que es enfrentarte a Suecia previa a una Copa del Mundo, independientemente de que ahora tenga Ibrahimovic, y pueda ser también un punto extra para un equipo que se metió a cuartos de final, no lo olvidemos, ¿no? De la última Copa del Mundo. Pero esto que dice Barak de España, Andrés, le pasa también a muchas elecciones. Él citaba, Italia está un poco en las mismas, Alemania también. No, yo veo mucho mejor a Italia. No, Alemania estoy de acuerdo, con Alemania estoy de acuerdo. Pero Italia y Inglaterra ahora están mejor. Pero Alemania viene a dejar unas fechas con buenas sensaciones. A ver, no lo tuvo a Kroos y en la mitad de la cancha entre Gundogan, Kimmich, han resuelto, y Goretzka en una gran aparición, han jugado a un gran nivel. Y cuando Sané, Nabry, están enchufados, terminaron jugando buenos partidos. Italia creo que ha tenido a su favor, no sé si es que hizo el cambio antes, o que a Mancini se le han alineado los planetas, pero la realidad es que esta nueva generación de Italia, sostenida por algunos veteranos, Bonucci, Chiellini, Acherbi cuando está, pero ha potenciado a Locatelli, ha potenciado a muchos jugadores jóvenes que cuando llega a la selección ya tiene un esquema, ya tiene una idea, ya sabe cómo jugar y tiene en su juventud en líneas generales una profundidad que España no termina de encontrar. España es un cúmulo de un montón de jugadores que no terminan de desarrollarse ellos. A ver, hoy Locatelli suena en muchos equipos porque viene de romper la temporada en el Sassuolo. Enfrente tenés en España un montón de jugadores que andan, son titulares, no pelean, Ferran la rompe, no la rompe, desaparece. Y así hay un grupo grande de jugadores que no terminan de dar ese salto de calidad como para poder sentirse cómodos. En eso yo lo veo más pragmático a Italia y más cómodo en su esquema. A Alemania con los problemas que tiene, la vi muy bien. Portugal con los problemas que tiene, tiene mucho talento. Francia le puede salir un resultado mejor o no, pero estamos de acuerdo que tiene mucha profundidad y mucho talento. Entonces en eso le mando otro abrazo. Estoy de acuerdo con Barak. Creo que en este momento es el equipo más incómodo consigo mismo, España. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!